No quiero llorar Y otra vez perdí Ambos de al amor Ese que tú a mí Jurabas con pasión La misma piedra hoy Por segunda vez Lastima el corazón Dañando mi fe Ahora no No quiero llorar una lágrima más El juego se acaba y punto final No pierdo más tiempo con cuentos Ya no va más Ahora no No quiero llorar una lágrima más El juego se acaba y punto final No pierdo más tiempo con cuentos Ya no va más ¡Oh! ¡Oh! ¡Luca! ¡Escucha, amiga mía! ¡Oye, Lucas! ¡Sentimiento! ¡Avenido! Es que soy así En cuestión de amar Te doy todo de mí Me juego sin pensar Y otra vez perdí Aposté al amor Ese que tú a mí Jurabas con pasión La misma piedra hoy Por segunda vez Lastima el corazón Dañando mi fe Ahora no No quiero llorar una lágrima más El juego se acaba y punto final No pierdo más tiempo con cuentos Ya no va más Ahora no No quiero llorar una lágrima más El juego se acaba y punto final No pierdo más tiempo con cuentos Ya no va más ¡Eso!